¡Ajá! Una noche me jarañaba en la casa de Don José Una noche me jarañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe ¡Ay goza, ay goza compa! En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José ¡Ay mira, ay mira compa! En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José ¡Ay mira, ay mira compa! En la casa de Don José ¡Ay le, 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 le! En la casa de Don José Música Una noche me jarañaba en la casa de Don José Una noche me jarañaba compadre en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Hay goza, hay goza compadre En la casa de Don José En la casa de Don José En la casa de Don José En casa de Don José iba a cenar En la casa de Don José En la casa de Don José